Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es 10 de febrero y bueno, este día, como todos los días, hay acontecimientos importantes, valiosos, efemérides. Y bueno, un día como hoy, pero del año 1898, nació uno de los grandes dramaturgos del mundo, siglo XX. Él nació a final del siglo XIX, 1898, y nos referimos a Bertolt Brecht. Y de él tenemos una pequeña cápsula que les vamos a compartir en este momento. Y a Utsburgo 10 de febrero de 1898. En el aniversario del natalicio de Bertolt Brecht, las palabras danzan en el escenario de la memoria, como actores en una obra que desafía el tiempo y las convenciones. Brecht, el visionario de la escena, el maestro de la palabra que desentraña verdades ocultas y confronta realidades. En este día, el aire se impregna del eco de sus versos, sus ideas revolucionarias que como flechas atraviesan el velo de la conformidad. Su pluma, afilada como la espada del pensamiento crítico, desgarra los muros de la ignorancia y la sumisión. Brecht, el observador agudo de la condición humana, nos invita a mirarnos en el espejo de sus versos, a reconocernos en la tragicomedia de la existencia. Sus personajes, como reflejos distorsionados de nosotros mismos, nos confrontan con nuestras contradicciones, nuestras hipocresías, nuestras luchas internas. En este aniversario, sus palabras resuenan como un llamado a la acción, a la rebeldía, a la búsqueda incansable de la justicia y la libertad. Su teatro épico, su teatro político, su teatro del pueblo, nos recuerda que el arte no puede ser neutral, que el arte es un arma cargada de futuro. Brecht, el poeta de la dialéctica, nos enseña que en cada conflicto, en cada contradicción, yace la semilla del cambio. Su legado perdura en cada verso, en cada escena, en cada corazón que late al ritmo de la lucha por un mundo más humano, más justo, más libre. En este día, celebramos no sólo el nacimiento de un hombre, sino el nacimiento de un sueño, el nacimiento de una voz que sigue resonando en los rincones más oscuros de la historia, en los corazones más rebeldes, en las mentes más inquietas. Brecht, inmortal en su obra, en su legado, en su poesía que trasciende el tiempo y el espacio, sigue siendo nuestro compañero de ruta en el camino hacia la utopía, hacia el horizonte donde los sueños se encuentran con la realidad y la transforman. Alberto Calderón Pérez. Para Revista Los Escribas. 10 de febrero del 2024. 10 de febrero del 2030.